Esta semana en la reunión de la OEA aquí en Tiquipaya, en Cochabamba, se está discutiendo súper fuerte el tema de la soberanía alimentaria. ¿Qué es esto? Tu derecho de comer bien y vivir bien. Y aquí en PICA te vamos a presentar un reportaje que habla de las amenazas al medio ambiente. Una de las amenazas, los transgénicos. ¿Sabías que somos el país que tiene la mayor diversidad de especies de maíz? Imagínate 77 tipos de maíz, incluso más que en México y que en el Perú. Es por eso que esta feria revaloriza el maíz y todos sus productos y derivados. El choclo no transgénico es una gran alternativa para comer sano. El maíz es altamente saludable para nuestra nutrición. Te hace mal la comida chatarra, absolutamente nada de nutritiva ni saludable. Y a la paz un jarka y tazarata significa en defensa del maíz. Luchar primero por lo que vamos a comer. Defender el maíz, todas partes del país. Defender el maíz, defender el maíz. No queremos transgénicos, no, no queremos transgénicos, no. Bueno, hoy día somos más que todo conciencia a las personas de que vamos a iniciar todo este movimiento en contra de los transgénicos. Los transgénicos son alimentos químicamente alterados. Así que lo que las personas llegan a comer no es pues alimento, solo es comida plástica. Los transgénicos son productos que han sido cruzados con otras especies con las que no podrían tener relación en la naturaleza. Por ejemplo, se han creado tomates con genes de animales, kiwis con genes de ratón, ovejas con genes de algodón y maíz con genes de escorpión. Además que trae todos muchos problemas, fisiológicamente hablando, destruye los riñones, el sistema gastrointestinal, el vaso y todo eso. Actualmente se está discutiendo la aprobación de una ley que autoriza por primera vez en Bolivia la producción, importación y comercialización de estos productos genéticamente modificados, o sea, antinaturales. Bueno, yo les invito a que realmente investiguen más sobre lo que está pasando. Lo que vemos en la tele son puras mentiras. Así que yo les pido a todos los que me están viendo que realmente piensen en el futuro, que apoyen estas actividades, que se unan, porque esta es una de las tantas que vamos a hacer, porque al final solo está ahí y depende de nosotros. Es el comienzo de muchas otras ferias, itinerantes, comeremos sano. La pregunta que Pica te hace es, ¿tú prefieres un choclo natural o un choclo modificado genéticamente? Genes de escorpión.